Así, dale No, así Así, así Nosotros eso no es enquilo Vaya, dale pues, Delmo Te vamos a enfocar a ti por si da vuelta Espera, a ver, ¿dónde tengo que parar? No, no duele Sí, agárrese Cuando yo diga Amarrate ahí, María, amarrate Dale, va, uno, dos, pues ya No, yo primero y después usted Ahora, uno, dos, ya Pero ahí está bien cerca Estoy bien agarrada Dale vos, este, así Pero ya me voy zafando Cuidate Así ¿Saben a quién pusieran ahí? A la Gaby No, niña Dice siempre cuando ya te vas a caer Ay, niña Fíjate que me siente bien Ya va a caer la Meli Meli ¿Qué es Meli? ¡Meli! ¡Meli! ¿Qué es Meli? Cuando has vestido yo me voy a enrollar ¿Enrrollar? Anda chor Anda chor Pero es más rico así acostada ¿Y qué te sientes? Yo así juego con Andy Yo así jugaba también Así es Y reventaba Para más que caiga ¿Qué te quiso? Ay, no, qué te quiso 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 Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Dale, sigan Ya, no Ya Mira el riñón que revió la mel Así jugábamos nosotros Pero nos poníamos aquí donde se puso la La delmi La delmi La mel Para Gaby no cortábamos la cabeza Ay, sí Bichas, qué horrible Ay, yo me hubiera querido llevar un casco Cuando ya íbamos allá, qué barbaridad de polvo Es que no se miren a Edita Lo dejaban en blanco Lo encaraman en un paderón Es que dejan unas grandes nuevas zonas de polvo Pero hallaron todo Sí Sí Y no vieron a los bichos Bien Ahí está Tienen compañía Buena compañía Ah ¿Quién? Gracias Mire, ve Bien bonito donde vieron ustedes Sí, bien bonito Bien bonito Bien bonito Este, aquí Si usted sale con camisa blanca Y ropa blanca Sale bien limpio Y en la calle Uno sale bien tipo Y Mira, qué bonito Bien natural Yo también me he hecho Una caminita tranqui Por mi pueblo Las patatas aquí Blanca, blanca Y en el invierno Aquel loda sal Que uno se hunde Más en estas calles Tan hermosas Que nos han dejado Ah Pichas de cuatro Enrolla las patas Lo más que puede pasar Que quede pegada Aquí Gabi no te vayas a salir Niña No te vayas a soltar Para ella primer Ay no Bicha me la pega en la pareja Bicha Ay 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 Viste como se vino La Nelly Mi último Sí Muy Ay Ay Ya la buscabacita Nelly Yo Bárense Y párense Oiga Hola Gaby ¿Cómo se siente? Que desprendido La vaca Ella había quedado pegada La Gaby Ay No Que la vaca Va la Gaby No 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 Va la Ángela La Ángela Ven que la voy a decir ¿Por qué no? Ja Ja Si me matan Me la matan Me la matan Deja La cara Es muy dura Deja Ya nadie La hizo sentado No 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 Duele No No Ella se se va a pedir Yo näm Lo daté Y con Buah 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 Cuenta Buah 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 Que horrible Ru Buah Buah Deja Retorcida La gente Queda Me iba Parcilla La M Abra Deja Buah Sí, dio vuelta. Dos veces dio vuelta. Y me tronaron todo y salió. Pero vean el lado amable. Es como que le hagan la tronazón allá. Piense que las que menos pesan es más... Para darles vuelta. Sí, porque está en vez de que hayan... A mí me mato. No me va a pasar tan rueda. Espérase, espérase, espérase. Ahí, 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 agarra. Ahí, ahí, agarra. ¡No se ha agachado! ¡No se ha agachado, bicha! ¡Quieramos! ¡La Navi! ¡La Navi! ¡La Navi! ¡La Navi me dio! ¡La Navi me dio! ¡No! ¡Mirame! ¡La Navi me dio! ¡Para acá primero! ¡Y me hizo! ¡Ya! ¡En la noche! ¡La Navi me dio! ¡Ay! ¡Ya! ¡La Navi está bien agarrada! ¡No se puede! ¡Ay! ¡Me estoy reventando! ¡Es que decortiente! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Lo hacíamos así! ¡Ya! ¡Después para acá! ¡No! ¡No nada! ¡Para un lado! ¡Para abajo y para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para el mismo tiempo! ¡No! ¡No! ¡Es que no es así! ¡No! ¡No puede! ¡Es que le va a hacer! ¡Digamos! ¡Cuando yo le voy a para allá! ¡Usted se va a recargar en la marca! ¡Para acá! ¡Ajá! ¡Y yo para acá! ¡Así! ¡No! ¡Si es que se tiene que ir! ¡Se tiene que hacer bien! ¡Ya! ¡Dele! ¡Dele! ¡Avíseme! ¡Avíseme! ¡Ya! ¡Un, dos, y ya! ¡No la mueves! ¡Guay! ¡Pesa hasta ahí! ¡Pesa hasta ahí! ¡Pesa! ¡Qué bruta como pesa! ¡Ya estuvo! ¡Ya va a estar volándola Gaby! ¡Ya estuvo! ¡Es como la que le trajo uno y la lluvia te hay! ¡A la Meli! ¡Pesa que ya nadie se quise sentar! ¡No! ¡Pero es que la Meli estaba sentada! ¡Nada más en la maca! ¡Y así le dieron! ¡Ajá! ¡Así como la Meli se sentó bien enrollada! ¡A la maca! ¡Y una vuelta a volador! ¡Le sacaron los hilos! ¡Sí! ¡Ah! ¡La jodieron! ¡Oh! ¡Yo le dije! ¡La van a asignar! ¡Ah! ¡Ah! ¡El esnudito bichas! ¡Y se acabó el problema! ¡No vayanla metiendo! ¡Es que donde le enterraron las uñas es probablemente! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Y como por las vueltas! ¡Yo me aguadé! ¡Se me soltó el cuerpo cuando me tronó toda esta parte! ¡Pero en verdad ella sí dio vuelta! ¡Sí! ¡Ella sí dio vuelta! ¡Ajá! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Vaya! ¿Qué dijo? ¡Se me quedó el perro de chucho en el violón! ¡Y en la noche de ella! ¡Qué huella! 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 ¡Eso está bien largo! ¡Qué huella! Yo le intenté hacer nudito ¡Ah! Y la Daya y la Roxy se habían ido a comprar este para hacer los sándwiches ¡Sí! Comimos un poquito de polvo ¡Cree! Los bichos ya viajeron ahí cuando veníamos porque yo les había arrocinado que se vayan el carro porque un carro nos rebasó y mejor me detuve porque una polva Y hasta ahora le fueron a comer Una moto bien linda también que nos dejó una gran polvazón que no mirábamos nada Una moto linda para mí, ¿verdad? ¿Era bonita la moto o ahora ponla polvazón? Sí Pues al carro ¡Ay no! ¡Qué ridículo! ¡Este! 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 ¡Este es el tipo de hombre ridículo que a mí me cae mal! ¡Se pueden imaginar que era la persona! En el siguiente video vamos a empezar a hacer los sándwiches Regresamos Regresamos Regresamos